¿Cómo está el espacio de Unidas por la Provincia en el día de hoy? Fortalecido, creo yo. Creo que a partir de tener muy claro lo que queremos, las referentes que formamos parte de Unidas por la Provincia, el espacio se ve fortalecido desde el trabajo, desde la discusión política, desde la participación de las mujeres que formamos parte de Unidas por la Provincia. ¿Qué significó para ustedes que hace una semana atrás Francisco de Narváez diera a entender que Mónica López va a ser la vicegobernadora? Bueno, creo que todas las referentes, como mi caso que soy referente de General Rodríguez de Unidas por la Provincia, pegamos un salto en las sillas y vitoreamos las palabras de Francisco, porque si hay algo que todas queremos es justamente que Mónica forme parte de las fórmulas de la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. ¿A qué se debe el avance que ha tenido la mujer en el aspecto político y más que nada en el espacio de Francisco de Narváez? Me parece que es una combinación de cosas. Creo que es como esta cosa que uno dice está en el lugar justo en el momento indicado. Francisco ha demostrado abiertamente, en palabras y hechos, el lugar que le da la mujer en su espacio político. Eso es algo que nosotros aplaudimos. Y además encontró en Mónica la persona justa para desarrollar esa idea y esa intención de que la mujer tenga una participación política más activa. Las mujeres estábamos acostumbradas a ser como una especie de apéndice del hombre en la política e inclusive tener mucha participación en lo social. Faltaba esta pata, esta fuerza de poder ser en la política tan pesadas o tener tanta importancia como el hombre. Francisco dio el lugar, Mónica tomó la aposta y nosotras estamos obviamente apoyándola a full en esta nueva manera de encarar la política. En algunos ambientes en el día de hoy circulaba también muy silenciosamente quizás el rumor, a lo mejor que dentro de las novedades que puede haber el sábado en La Plata, quizás también ahí de Narváez anuncie formalmente que la compañera de fórmula puede ser Mónica López. ¿Qué significaría para todos ustedes? Con dos palabras, sueño cumplido. Para nosotras sería el broche de oro a todo este tiempo de pelea, de lucha, de participación, de discusión, de defensa del espacio de la mujer en la política. Mónica es la persona indicada, Mónica es la candidata para cumplir ese papel a la perfección. Creo que es una mujer con dinamismo, con garra, con presencia, con la preparación necesaria, con el fogueo como para poder ocupar ese lugar en nombre de las mujeres y cumplir con la vicegobernación igual o mejor que un hombre. ¿Cómo está el panorama en general, Rodríguez? Bueno, el panorama está complicado, creo que como en todos los distritos. Hay mucho movimiento político, todas las fuerzas están intentando obviamente ganar un espacio. Nosotros estamos muy bien, nosotros somos parte de Unión Convocatoria Peronista y además de Unidas por la Provincia, apoyando la candidatura de Francisco. Estamos trabajando en el territorio. Básicamente mi bandera es juntar la voluntad de las mujeres atrás de la bandera de Francisco de Narváez. Así que esa es mi postura más clara. Junto a mi compañero de referencia en el distrito, estamos trabajando con la gente en los barrios, con la gente del casco urbano y bueno, vamos bárbaros. Así que estamos muy contentos. ¿Cuál sería el mensaje final para Rodríguez y para la primera sección electoral? Para vos creo que es más o menos similar. Nosotros estamos defendiendo la candidatura de alguien que de verdad tiene la intención, los elementos, la capacidad para poder cambiar la provincia de Buenos Aires, que es lo que todos estamos necesitando. En Rodríguez en particular nosotros nos sentimos capacitados para representar esa idea que tiene nuestro candidato que es Francisco de Narváez y desde Unidas por la Provincia obviamente apoyamos enérgicamente, convincentemente a nuestra candidata que es Mónica López para que nos represente allá arriba al lado de Francisco y bueno, que la provincia sea finalmente lo que todos necesitamos. Gracias.